Soy formador del proyecto Misión TIC 2022 y es muy gratificante ser parte de este proceso para formar al pueblo ciudadano en tecnologías de desarrollo de software ya que es una línea que va a soportar el avance no solamente del país, sino a nivel mundial de la productividad de las empresas. Entonces los invito a formar parte de este gran proyecto a que no dejen para mañana esta gran oportunidad de formarse y ser parte de Misión TIC 2022. Misión TIC 2022